Por andar en la balanza, a ver por un amor que te quita Por andar en la balanza, a ver por un amor que te quita Por andar en la balanza, a ver por un amor que te quita Por andar en la balanza, a ver por un amor que te quita